Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Hoy comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así lo quiso Pero yo nunca pensé Que dolía tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde no hay miedo Descansar No llores por mí Eres tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya aquí Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Escucha Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es solo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevabas solo Lo que había dentro Ojo Dearte volveré el tiempo Para verte perdiendo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Hoy con la pregunta Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo Yo nunca venceré Oh Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde no hay miedo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te rache el pie Y cuando te toque de ti Espero verte aquí No llores por mí No llores por mí Coche y no llores por mí Gracias por ver el día Tres, esas todas todas& ¡Gracias!